Y bueno, te hablo de los años 80, y en un momento determinado me llaman por teléfono y me dicen Bueno, Manuel, hay un papel importante en la tira, una tira que era con un actor mexicano, Andrés García Andrés García, claro Sí, oí, sigue siendo, bueno, pero por entonces joven y galante, primera línea Entonces me llaman y me dicen, bueno, hay un papel importante, Manuel, con continuidad Claro, aparte nadie sabrá por qué los mexicanos hacen todas tiras que andan a caballo ¿Por qué andan tanto a caballo esa gente? Un charro mexicano Tanto a caballo esa gente Bueno, lo he escuchado a Andrés García decir en ese momento, pero no hay nadie en este país que pueda sacarse la camisa y andar a caballo Mirá que buena descripción Mirá Sacarse la camisa y andar a caballo porque no hay un actor argentino que tenga lomo Y no No, y además no sabemos andar a caballo, ¿y qué pasó? Y de Anita Álvarez, que era la directora, y su hermano era el productor, santa mía Me dice, pero nosotros, Manuel, pensamos, vos seguramente sabés andar a caballo Tenés cara de gaucho Claro Claro, este sabe así Si es negro, tiene que saber andar a caballo Es así No es cierto Ninguna de las dos cosas Entonces, yo, manejás aviones, Julián, ¿viste eso? Sí, sí Sí, sí Bueno, sí, andar a caballo Digo, sí, bueno, lo llamo Termin corto, bueno, mirá, seguro Sí, por supuesto Bueno, venite a buscar los libros Bueno, ¿cuándo empezamos? La semana que viene Digo, bueno, a caballo, subo Joven, 30 años, yo me subo Pero, ¿cuán difícil puede ser? ¿Qué puede ser? Claro No es una correa de toros Hasta que te subís, hasta que te subís al caballo Decigo, bueno, te subís más o menos Bueno, los llamo al Pato Contreras Sí Por aquí dentro, que venía a ser gringo viejo Mirá la época que te hablo Che, Pato, le digo, ¿me tengo un recado? Sí, yo te tengo un instructor para... Me manda un instructor, voy al instructor, lo veo una mañana Bueno, empezamos mañana No, tiene que ser mañana mismo, le digo Me dice, bueno, veniste, voy ¿Para cuándo es? ¿Para la semana que viene? No, a mí es imposible Todo es para antes de ayer ¿El caballo no se va a acostumbrar? Sí ¿Cómo no? Empiezo a subir al caballo Bueno, es un pony, tráeme algo Voy a la tira, voy a la... Sí Y Diana, algo que le dije, acción Y Diana ¿Un día le digo, Diana? Sí Yo no sé andar a caballo ¿El caballo está vivo? Diana, mirá, lo que pasa es que yo no... No, no, no sé andar a caballo Y bueno, pobreza En ese momento Diana me quería matar Después pasó a ser una anécdota Divertida entre los dos Y bueno, me tuvieron que acomodar todas las escenas Ella me dice, bueno, te voy a acomodar todas las escenas de piso Durante dos semanas Y me tuvieron que... Había un corral con caballos en el estudio ¿Y te enseñaron mientras anda a caballo? Sí, sí Me enseñaron bien, más o menos Lo que yo he sufrido Gracias a Dios que pudiste subir Como me quedó la espalda Y otros lugares Y aparte decir la letra, aparte Aparte, la letra era lo de menos Entonces quedó una anécdota Que terminó siendo nota escrita En Newsweek me pidieron la nota Porque una vez conté esta anécdota Y sacaron un tema sobre mentiras Me pidieron que escriba la nota La he publicado en inglés Donde yo contaba la anécdota por minorizar Que la traté de hacer breve Porque tuvo algunas anécdotas Sí, sí, sí Habrá tenido sus aristas Los compañeros riéndose conmigo No, la declaración del caballo Ni te cuento El caballo Era como Mr. Ed No podías callarlo al caballo Bueno, vamos Aldo Barbero Yo me acuerdo de Aldo Que trabajaba tentado Porque yo en las escenas llegué y llegaba Y llegué y bajaba Y él corte por la testación Y yo le decía Aldo, no te tientes Te pido por favor No te ríes Porque no puedo subir Claro Yo, viste como era Acción Yo estaba así 23 meses Tenía Acción Los dos metros en cámara Viste Seguro Después quedaban así Vamos de nuevo Porque se tientó Aldo Aldo, por favor Yo lloraba Bueno, vamos a ir a donde no había caballos No, no ¿Qué año, Karin? Vamos a ir al año 93 Nos pasamos a la televisión A la telecomedia Son de 10 A verlo A Manuel compartir escena Con Javier Portales Con Claudio García Satur Y con Natalia Lobo De quien nacía De su padre Mira Hola, hija Hola Papá Fui un egoísta Pensé más en el que dirán Que en vos Pero tampoco la cosa Era fácil para mí Vos estabas embarazada Pablo que te había abandonado Y encima tu carrera de cantante Todo lo contrario De lo que yo hubiera soñado para vos Pero bueno Aquí estoy Reconociendo que me equivoqué Yo nunca odié tanto a alguien Como te odié a vos, papá Pero tampoco dejé de quererte Yo les pago el viaje de boda ¿Qué les parece? No, no, no Perdóneme El viaje de boda Lo pago yo Usted lo que tendría que pagar Es la fiesta Bueno Y el vestido de novia Porque por supuesto La chica es linda Vestida y tan ¿No es cierto? Ah, es una chucha Ya para el hogar Puede ser una heladera O lavar vajillas O lavar ropa Dígame, Consuelo ¿Usted cuánto piensa gastar? No, no, no Lo voy a sorprender Me parece que se avivó Que tu viejo Lo quiere el arca Bueno, mucho recuerdo Este Y bueno Recordar haber trabajado Con Javier Que no me acordaba Que había estado Con Javier Portales Tengo el título Bueno, tiene a Javier ahí Digo, mira Claro He compartido Ahora está al lado Yo también cuando lo vi En la escena Dije, es raro Que esté en una novela Sí, tal cual O con Claudio Nada menos Imagínate Sí, buen recuerdo Buen recuerdo Lindo recuerdo ¿Qué te llevó a ser actor? Que es mi pregunta Del millón Del millón Y bueno Y bueno, vos sabés que Vos sabés que yo Trabajo bastante Entrenando actores ¿Viste? Yo estoy en Saga Y hago entrenamiento Frente a cámara Y demás Y a veces hacemos un ejercicio Cuando los actores Empiezan a hacer el entrenamiento Un ejercicio dramático Un juego Y cada actor se presenta Y cuenta más o menos Y todo el mundo Te cuenta La decisión De ser actor O actriz Como haber roto Con algo Es decir Como salir del clóset ¿Me rebelé? Exacto Y un día hice lo que quise Y entonces un día Dije, basta Y entonces un día Qué loco, ¿no? Porque nadie dice Voy a ser ingeniero Basta Me cansé Claro y no Porque cuando vos decís Voy a ser ingeniero Nadie te pregunta De qué vas a trabajar En cambio Vas a ser actor Y de qué vas a vivir Y vos que sos Un maestro de actores ¿Quién consideras Que fue tu maestro? No, Raúl Serrano Fue, considero y es Considero y es Considero, sigue siendo Pero cerrando De lo que comentaban los dos Yo Debuté Sí En arriba de un escenario A los ocho años En Río Grande Y Tierra del Fuego Donde las maestras Le pidieron permiso A mi madre Para que yo haga un papel En una obra En un grupo de teatro De adultos De adultos Infantil Yo nunca había manifestado Nada Tampoco provengo De una familia De artistas ¿Y las maestras Por qué te eligieron? Nunca supe Evidentemente hubo algo Sí, algo le llamó la atención Ahí empecé En el primario A tener grupos De teatro de juego En el secundario Lo mismo Ahí seguro Buscaban a alguien Que no sepa andar a caballo Por ejemplo Sí, sí Que no importa Que sea moroche Que no dé miedo Pero que no sepa andar a caballo Todavía no daba miedo Ahí me quedó El trauma Bueno, lo nombraste A él Yo lo considero Mi maestro también Y te quiso mandar Este mensaje Nada puede resultar Más grato Para un Ya demasiado Viejo Pedagogo Como yo Que hablar De uno De sus Alumnos Que ha recorrido Un camino De éxitos Y de Valioso Trabajo Artístico Manuel Vino Modestamente A sentarse En uno En uno De los Asientos De mis Aulas Y trabajó Concienzudamente Y calladamente Pasó Casi Inobservado Pero Desde que Terminó La escuela Y entró En la producción Real Supo elegir Su repertorio Los roles Que iba haciendo Y el lugar Para entrar En la mejor Televisión Y hoy en día Manuel Vicente Es uno de nuestros Más sólidos Actores Lo que puedo decir Para terminar Es que Lo mejor Que puede ocurrirle A un maestro Es Verse Superado Por sus Alumnos Te felicito Manuel Y que sigan Los éxitos Que hermoso Vos sabés que Este Cuando Me dieron El premio A la trayectoria Honorable La asociación De actores Y el senado Yo le pedí A él Que me Me lo entregue Y entonces Hace mucho Que no lo veía Y en el momento De la entrega Que Están las palabras De siempre Y yo voy a recibir Él dice Quiero hablar yo antes Y dijo Que Dijo unas cosas Tan hermosas Que el honor Era para él Que Un tipo Un maestro Tan grande Y lo que dice Es absolutamente cierto Eso Yo saben Porque Noto que Viana ha registrado Son los años 80 ¿No es cierto? Yo trabajé mucho Con él Claramente Trabajé Digamos Estudié Pero éramos un grupo Y tanta gente Que ha pasado En 45 50 años Y el recorte Que él señalaba Cuando diciendo Cuando Casi anónimamente Como alumno Porque es cierto Yo no era un alumno Destacado Es claro eso Yo inclusive Lo digo con los actores Que me toca entrenar a mí Respecto a Modestamente A lo que yo pude Recorrer Creciendo Cuando no era un tipo Del cual se podía decir Que inspirado es Yo conocía Muchos colegas Compañeros Que se lucían Que jugador Que jugadora Este va a llegar Y se quedaron Todos en el camino Y por qué crees Que eras Observante De alguna manera Porque laburabas Pero desde Calladito Yo Porque La verdad que me costó La verdad que me costó Yo tuve Un empecinamiento Bastante Particular Para Primero que me costó Costaba abrirse el camino Por características particulares De Personalidad De personalidad O de suerte No sé cómo decir No sos galán No te toca Vas con la foto Encontrar un espacio No fue sencillo Un espacio, claro Pero también yo admito Que crecer como actor Me llevó un tiempo A mí también Me llevó un tiempo Un proceso Un proceso Y yo tuve una tosudez Tosudez Todo terreno Sí, sí Igual hay que tenerla En cualquier lugar Así encuentra un lugar No Exactamente Esto es así Bueno le mandamos un beso Al maestro Raúl Serrano Los tres pasamos por Raúl Está hermoso Lo vi Divino Vos Juli también Sí, sí Yo estudié con él No, no, bueno Maestro ¿Qué podemos decir? Lo quiero Pero debo Yo trabajé con Labruzo Y un día me siento Y le digo No se me cae una idea más Y entonces Me dijo Los próximos dos años Vas a Serrano Después vas a Liso Y después Y así me mandó Y así llegué Bueno avancemos Vamos, vamos, vamos 1999 Karin ¿Te parece? Sí, vamos a volver A la televisión En este caso Con Vulnerables El unitario creado Por Adrián Suárez Hermoso Vamos a verlo Hermoso ¿Y Adrián? Ya va a venir Ah bueno ¿Me va a llamar? No, que no me rompe el invicto Y en este caso Lo vamos a ver a Manuel Vicente Compartiendo escena Con la gran Sandra Mianovich Mirá ¿Estás qué? No, no Yo no respeto nada No respeto nada Porque a mí nadie me respeta Y todo el mundo me pone En donde tiene ganas No, no, no No me podés decir una cosa Si a mí es injusto Pero ¿cómo no? Si hay alguien que yo tengo en cuenta Néstor, por favor Callate Vos no me escuchás Vos no me escuchás Y yo no tengo ganas De escucharte a vos ¿No te das cuenta? No tengo ganas Acabo de encontrarme Con mi ex novio Y su mujer Entonces para mí El día Suficiente ¿Entendés? Suficiente ¿Qué dijiste vos? No, no, no ¿Que tú es? ¿Tu ex? ¿Tu ex? ¿Qué dijiste? Yo nunca hablaste Ningún ex ¿Qué es eso? No te hablé Porque no tiene nada Que ver con vos Entonces no te dije nada Néstor ¿Entendés? No te dije Porque no tiene que ver Con vos Todo lo tuyo Tiene que ver conmigo Porque vos sos Mi socia Y mi novia Entonces Si vos me venís a mí Ahora con algo Que yo desconozco Me vas a... No, algo no Algo no Nada Vos no entendés nada Vos no me conocés a mí No conocés Nada de mí ¿Qué? Sandra estaba un poquito enojada Sandra estaba Sí Me dio como molesta Pero bueno Vulnerables era fuerte Sí Un lindo programa Un lindo programa Sí, muy lindo programa Muy lindo Y trabajar con Sandra Francamente Este Muy, muy Es una mina maravillosa Ahí estaba Juan Carlos Galván También Sí, Juan Carlos También Un programa muy lindo Un caso Sí, sí Una época Lindo lugar para actuar Era Lindo lugar para actuar Había unos papeles hermosos Veníamos de verdad Consecuencia también Claro Este Sí, a mí me tocó Es una etapa de Polka Muy linda Que fue El primer Unitario Fue Justamente de verdad Consecuencia Verdad Consecuencia Claro Ahí estuve yo Y después el segundo Fue este vulnerable Una etapa muy Muy linda Muy, muy más Como dice Era Como estaba todo en ciernes Y en búsqueda De producción De Adrián también Estuvo Fue muy Había novedades Había novedades Había cosas nuevas Era Ubi Y a ver ahora Eses unitarios También eran novedades Eran novedades Él había renovado Lo que era la tira diaria Y empezaba a renovar Los unitarios Y seguimos En la misma empresa No quiero un cambio Pero no importa Él sí Entonces seguimos En la misma empresa En Seguimos ahí en Polka Y ahora nos vamos Al año 2002 Exactamente Ahora nos vamos A la telecomedia Porque pasamos también A otro gran éxito Que fue Son Amores En este caso Manuel Vicente Interpretaba Al padre De Carla Peterson Mirá Uy Dios ¿Qué dice la barra? ¿Cómo va? Monti, pará a tu hija Por favor Pará a tu hija Vamos a entrenar Vamos a entrenar chicos Vamos a entrenar Basta de tontería Vamos a entrenar Para, para, para Escúchame Escúchame una cosita Hija Yo quiero que Anda tuquito Lo que quiero Es que me expliques Una cosa ¿Por qué mi amor? Con cada persona Que yo me cruzo Esa persona seguro Que tiene alguna queja Que hacerme en contra tuyo ¿Por qué siempre es así? No sé papá ¿Qué le pasa a la gente? La gente está mal ¿Pensaste eso que te dije papi? Ah La propuesta que me hiciste Sí, sí Estuve Estuve pensándolo Sí, sí Lo medité muy bien Y Sabés que sí Que llegué a una conclusión Hijita Llegué Qué bueno La conclusión a la que llegué Es que Evidentemente Vos me odiás a mí Mi amor Ay papá Sí, sí Vos me odiás Pero vos no podés venir a mi despacho Sentarte enfrente de mí Y decirme Y pedirme No, pedirme no Y exigirme Que yo hipoteque Las instalaciones del club Pero vos te volviste Completamente loca ¿Cómo me podés pedir Que yo hipoteque el club? Vos te olvidás Que yo estoy procesado Tu padre está procesado Y si seguimos así Me van a dar cadena perpetua ¿Me entendés? Son amores También Es una época divertida Comedia también Con Carla Que nos divertíamos Mucho, mucho Sí, sí Era muy divertido Nunca entendía el casting Este De que yo sea padre de Carla Pero bueno Buscaban un negro malo Sí, claro Sí, fue en el tapas Sí, año 2002 Creo que fue Una tira muy exitosa Muy exitosa, claro Sí, sí De Nicolás Mariano Mariano Martínez Sí, sí De fútbol Ray Sol Que hacía todo eso Sí, sí Y laburar con Carla Era realmente muy divertido Es una comediante De muy buen nivel Como profesor de actores ¿Qué le das a tus actores Que a vos no te dieron? Viste que uno a veces Como profesor dice A mí esto no me lo dieron Y yo sí lo quiero dar O sí lo quiero decir ¿Viste? Ese agujerito que Sí, 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 Julián Sí Entiendo la pregunta A mí lo que me ocurre Es que El hecho de Digamos De haber investigado Teóricamente Y demás Y siempre hacer un apasionado Con eso Lo que tengo Es el trabajo Lo empírico Y eso La prueba Claro Una cosa práctica En el cuerpo Y entonces Traducir a instrumentos prácticos Cosas que parecen A veces un poco abstractos Entendemos a los personajes La psicología Entendemos la historia Pero a veces simplificarlo A que sea una cosa Muy vital y práctica En cada escena Sí, la diferencia Entre relatar un gol Y hacerlo Exacto Y entonces Y a veces es muy sencillo Entre comillas Hacer sencillo Lo que parece complejo ¿No? Resolver una situación A un clásico de Shakespeare Pero en realidad Ella Lo desea a él Y él a ella Y al negro El negro le gusta La rubia Sí, sí Y este es un amor pasional Y tiene esto primitivo Y esto se puede traducir poéticamente Pero la génesis Es muy básica Es el amor El impulso humano Lo mismo Puede ser en verso Pero en y si De creer Buscar instrumentos prácticos Que la experiencia De poner el cuerpo Me los hace descubrir Bueno Alguien de Son Amores Que le dicen La negra Te quiso mandar este mensaje Hola Manuel Hola Negro Negro Como nos decimos nosotros Negro Negra Qué onda Qué tal Bueno Negro Nos hace mucho Que no nos vemos Largo rato Por esta pandemia Pero a veces hablamos A veces no podemos A veces nos whatsappeamos Y eso La última vez Que te pude dar un abrazo Fue el otro día En el teatro Y este Después de tanto tiempo Nos pudimos abrazar Hace muchos años Más de lo que quiero decir Que nos conocemos Y nos queremos Y nos respetamos Desde el escenario Nos juntó al escenario Nos sigue juntando El teatro Nos junta Sagay Nos junta la vida Y eso me hace feliz Y espero que a vos también Te deseo lo mejor Te mando un gran abrazo De todo Con todo mi corazón Y con todo el cariño Que te tengo Y con furcios Y todo Porque en los videos De saludos No se hacen dos veces Cariños a los conductores Que también los quiero Y todo lo mejor Para vos Compañerazo Del corazón Claro Yo pensé No se encuentran en Sagay Están laburando En lugares diferentes Estamos laburando En lugares No Lo que pasa es que Estos dos últimos años De pandemia Se interrumpieron Los cursos presenciales Ah Entonces todo fue Virtual 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 Y ahora Retomamos ahora Este año Vamos a retomar Lo presencial ¿Cuándo empiezan Los cursos? Empezaríamos Sobre fines de este mes Marzo o abril ¿Pensás que va a venir La misma cantidad de gente Que estaba virtual O no? Vos sabés que yo O más Claro Porque se reacomoda Todo medio nuevo ¿No? También hay Lo que hay es una voracidad De todo el mundo Por salir adelante Eso es claro Claro Voracidad Desesperación Por Pienso que sí Por avanzar Por avanzar Lo que pasa es que Sagay proporciona La alternativa De 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 Entrenar En un ámbito Primero Digamos Esa no es la gran virtud Porque si no Siempre es el deseo Pero gratuitamente Equipo técnico Pará ¿Dónde se anota la gente? Yo me quiero anotar ¿Cómo hacen? Bueno Se mete en la web La web de Sagay De Sagay Y ser solamente Socio de Sagay La condición para ser socio de Sagay Es haber hecho Algún bolo Por mínimo Que sea en audiovisual Una aparición En una publicidad O sea En la tele En la Claro Como publicidad Como actor En el cine Donde fue Audiovisual Pasaste Y dije Sí Y te podés asociar No vos no Pero vos sí Te podés asociar seguramente Y entonces podés hacer los cursos Y cuándo van a comenzar Ahora en marzo A fin de marzo O en abril Y esa persona Se tiene que hacer socia Que es muy sencillo Porque entonces Tienen la alternativa De poder entrenar Y hay equipos técnicos La gente se puede ver Editamos Son simuladores de vuelo Antes de poder Está buenísimo Bueno A raíz de lo que estamos hablando Esto del entrenamiento de actores La gente te hace esta pregunta Soy Brian de Merlo Y mi pregunta para Manuel Es cómo ve La nueva generación de actores En la Argentina Y cómo cree que le afectó La pandemia Para bien o para mal Yo creo que realmente Nosotros tenemos Un alto nivel En temas En actuación Realmente es así A veces Uno dice Viste bueno De medio chauvinista Esto nosotros somos Un ogroso Pero realmente Tenemos un reconocimiento Internacional En habla hispana Como actores Basta El que tiene la posibilidad De viajar a España Los profesores de teatro Más elevados en España Son argentinos Hay un reconocimiento Hacia el actor argentino Y el circuito independiente De Buenos Aires Es de muy alto nivel Sí, es verdad No hay ciudad del mundo Que tenga Sí, tanto No solo lo comercian Sino que además No solo lo comercian No, esa fuente Y la nueva generación De actores Que te viene de 18 años Yo creo que 18, 20 Tienen una ventaja Tienen una ventaja Muy grande Sobre nosotros Que es la alternativa De la formación Es decir Hoy en día En la formación Te metes y podes Acceder Sí, las universidades También Si querés hacer el una Sos un profesional El conservatorio El conservatorio Claramente Tenés esa alternativa Tenés lugares Tenés muchas posibilidades Y el estudio Es un camino Yo por ejemplo Hablo con actores De otros lugares De otros países Que no saben Tantear para ver Cómo podés abrir una ventaja Solucionarlo, claro Y acá Es diferente Porque acá el productor Sabe que puede irse A Palermo A un sótano Y encontrar Que va a encontrar Buen material Y hablando un poco De España Algo tiene que ver Vamos al 2012 Al cine Muy lindo esto Al cine Así que Karin Si estás viva Y voy Estoy bien Estoy bien Está bien, perfecto Vamos a ir al cine Al año 2012 Con Puerta de Hierro El exilio de Perón Donde vamos a ver A Manuel Vicente Interpretando A Héctor Cámpora Cuando visita Al general En Madrid Mirá Qué alegría General Dice que comienza Un periodo De normalización Que la proscripción Impuesta a la actividad De los partidos políticos Va a ser levantada Todo eso Dice el anuncio general Pero lo que no dice Es que él está pensando En postularse a la presidencia Tengo más probabilidad De yo De ser elegido Reina de Inglaterra Que el anuncio De llegar a ser Presidente constitucional De la Argentina Pide a cambio Que usted Desautorice A todos los que cometen Acciones de violencia En su nombre En mi nombre Héctor Yo no lo genero Eva siempre me decía Que si alguna vez Yo tenía que confiar En alguien Ese alguien Era usted Me voy a permitir Discrepar con Eva Lo que yo escucho Leo Y últimamente Me parece que usted No discrimina bien Con quien se junta Héctor General Yo escucho Todas las voces Pero eso No quiere decir Que yo me incline Hacia la derecha O hacia la izquierda Bueno Yo Yo me inclino Para donde usted Se interese Muy bien Entonces voy a confiar Más en el instinto De Eva Que en el mío Eres los dos Los sindicatos Tienen miedo Que al peronismo Los copen a la izquierda A mí lo único Que me preocupa Es que estos dos No me copen la casa Estamos parecidos ¿Eh? Sí Parecido Siempre es un tema Hacer un personaje Reconocido Claro Muy reconocido Muy reconocido Te comparan enseguida Sí Claramente Pero bueno Un poco hablando De lo que hablábamos recién Del tema de la actuación Tiene que ver también Con que Más que buscar La forma Y la máscara Más allá de que Si se puede encontrar mejor Hay que encontrar los sentidos Y relatar eso Digamos Como que Uno como espectador Compra eso No está buscando Una foto Y la transformación La máscara No depende de uno ya Claro Tiene un límite Y claro Va a depender De quien te haga Quien te pueda Hacer lo mejor Para conseguir ser más parecido El resto Es lo que le ponemos O Después están los grandes imitadores Que son unos grosos Que conocemos Pero es otro Es otra historia Completamente diferente Sí Pero fue muy Muy este Me río Porque Me estoy acordando Que Yo tuve La circunstancia De En un saludo Que Que estuve Con la Con la vicepresidenta Sí Cuando era presidenta Que yo le dije Este Cámpora Este Presidenta En una situación De No sé Como diciéndole acá Valverde Yo estudié No serrano Y Claro Una cosa así Yo le digo Soy Ana Rodríguez Estás psicótico Estás psicótico Bueno De esa época De tu Se lo creyó De esa época De psicosis Alguien te va a mandar Un mensaje No fue presidenta Es la actriz Pero te manda un mensaje Hola Manuel ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Te acordás Cuando fuimos pareja? Claro Que nos dirigió Cocho Paula Antonio En Esperando la Carrosa Fue una experiencia hermosa Sos un gran tipo Un gran compañero Y un actor enorme Me encantó Después cuando nos tocó Hacer Puerta de Hierro No coincidimos En los días de rodaje Pero es siempre lindo Volverte a cruzar Donde te encuentres Porque te respeto Y te admiro mucho Como compañero Bueno Te mando un beso enorme Y que el escenario Nos vuelva a juntar Sí Vos sabés que Hicimos Una versión De Esperando la Carrosa Con Cocho Paula Antonio En la boca Hermosísimo Hermosísimo Sí Es Esta profesión Que uno Tiene momentos Entrañables Y aparte son intensos Que no se corte Siempre lo decimos Que no se corte Que no se corte Se corta todo Se corta todo No se cuento Es que es como hacer Cada obra de todos Es como hacer el secundario Exacto Viste Hay vínculo fuerte Por mucho tiempo Y de pronto Se diluye Porque no podés tener Tantos secundarios En la vida Pero claro Claro Es así Y eso es también Lo Es la parte del placer No de tener trabajo Lo que pasa es que son Congregaciones tan intensas Una película Te vas dos veces a un lugar Es una especie De congregación Conocés y te conocés Lo almorzades a yunas y cenás Como las giras de teatro Claro Las giras Recién hablabas del cine Y vamos a ir Al año de Salomés ¿Así Karim? Exactamente Vamos a ir al año 2013 En este caso Pasamos al género documental Porque en ese año Manuel Vicente participó De Cartoon El año de Salomés El documental Que recorre La carrera Del gran maestro Mauricio Cartoon Mirá Guantecillo Rosé Es El poder De provocación Máximo Que tiene Salomés Salomés Te da el guantecillo Rosé Vos te pones El guantecillo Rosé Y cagaste Quedaste atrapado En En Salomés Doctor De la sirvienta De la sangre El que la friega Sin remedio ¡Ah! ¡Ah! Medio destino Mío De medio Hermano Hombre De medio Día Soledad De medianoche Siempre Andada Siempre Usada Siempre Segunda Mano En Manuel Vicente Su capacidad De composición Yo había Trabajado Con él En La Madonita Y es un actor De mucha técnica Y por el otro lado Consigue cosas Muy graciosas Consigue Hace Composiciones Salomés Lo que siempre Hemos murmurado Conchita No Trabajos de Conchita No Haces hacer macramé Tío No En postería No Cobertura Conchita 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 Y está todo Dicho Conchita No Bueno Eso es nada menos Que trabajar Con Mauricio Cartoon Que es Es una experiencia Extraordinaria Extraordinaria Son ocho meses De ensayo Ocho meses De ensayo No porque Él te dice Son ocho meses De ensayo Son ocho meses De investigación Realmente Y vos lo sentís Que pero como ocho meses Es Laburar Laburar Y entonces ese documental Son ensayos Viste Yo estoy con una remera Estoy Va documentando lo que es el trabajo Es Es un maestro Un laboratorio Un laboratorio Un maestro inmenso Y lo que disfrutás Del proceso Ese El aprendizaje Hasta donde llegas como actor El lugar de la exigencia Y el honor De escuchar eso Dicho por él De uno De ser un instrumento De ese artista Un instrumento De ese artista Para mí fue el sumum Es el sumum Y vamos a ver que dice Porque mandó saludo Salud negro Un gusto siempre Hablar con vos Saludarte Lo hacemos a diario La Este vínculo raro La gente tiene Vínculos Tradicionales Digo La gente Tiene amistad Tiene amor Tiene lazo Con sanguíneo En nuestro caso Los artistas En mi caso Un dramaturgo Alguien que tiene Una estética Yo sé que suena Medio Este pavote Decir Tengo una estética Es medio raro Pero bueno Hay gente Que tiene Un peluquín Y yo no digo nada Los que tenemos Esa cosa rara De una estética Creamos Este Lazos Afectivos Diferenciales A veces Con esos otros artistas En este caso Actores O actrices Que sintonizan De manera perfecta Con esa manera Rara De ver el mundo En nuestro caso Somos familia Manuel Vicente Ha sido siempre El actor elegido El que entiende El que comenta El que no necesita Que le expliquen Absolutamente nada En ese sentido Uno más Del vínculo familiar Qué lindo Qué lindo Pensaste Bueno Este Qué puedo decir Nada No sé No sé No sé Han este ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Con él? Claro Hace muchos años En el año 87 Con Raúl Rizo Estábamos buscando Un proyecto Con Justo Gilberto Un director Y buscábamos Obras cortas Ya él era un consagrado Este Dramaturgo Que después Estalló En este nivel De hoy Pero ya era Aún no dirigía Sus propias obras Había escrito Una obra Este Eh Con Por esto Y me gustó Por la Y ahí empezó El primer Él hizo Como director Como director Te llamó La Madonita Sí Una obra maestra Una obra maestra Pero esto No lo digo En este momento Y acá Si hay algo Que yo espero Fervientemente Es una tercera Oportunidad Con él Pero Si hay algo Que a una Porque es tan elevado Lo de él Que nosotros Somos muy amigos Pero no te atreves A pedírselo Ah, no, no No, porque estaría Tocando una cosa Que no se Seguro que va a llegar Emilia no se quiso Quedar afuera Hola Manuel ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien Te damos para saludarte Y decirte Que ese Feliz día A ver cuando nos reunimos Para comer un asadito Vos y toda tu familia Y yo y la mía ¿Eh? Todos juntos Como antes Cuando éramos chicos ¿Eh? Con tu mamá Con mi mamá Con tu papá Con mi papá Todos Los González Todos ¿Te acordás? Un beso muy grande Y que la pases bien Los asados que vos hacés Que andás a caballo ¿Cuántos años de primo? Ah, qué buena foto Vos sabés que ese es un primo mío ¿Cuántos años de primo? Ese es un primo mío Cuya madre Es hermana De mi madre Cuyo padre Es hermano de mi padre Ah, no te puedo creer Ah Tres hermanos González Con tres hermanos Vicentes ¿Eh? De modo que yo con mis primos Soy primo hermano De las dos partes Increíble Increíble No nos vemos tan seguido Con Pedro Pero somos familia Pero es un Han ido hasta ahí Imposible decir Que no tiene la misma sangre No, es cierto No, claro No, claro Porque le corren por los dos lugares Estornuda a la vez Porque O sea que se enferma uno Y ya todos saben Cual es la genética Eso es lo bueno Sí, me van tomando esto Porque me engripé Sí, claro Mirá que estoy mal de la tiro Tengo diabetes Listo Ya el resto de la familia Lo mismo No, hermosísimo Hermosísimo Mirá lo que han hecho Algo de otras épocas Porque hoy no sé si pasa eso Antes era más común Hoy no sé si Está en común No, no Es, sí Los encuentros Por ejemplo Con él Lo vimos el año pasado Pero pasa tanto tiempo Sin que uno se encuentre Bueno, no vamos a poner Medio melancólico Pero es cierto eso ¿No? De que Cuánta comunicación Sí, para no Tan relativa Exactamente Lo que hay son muchos Métodos de comunicación Ahora que haya comunicación Es otra cosa Está bueno, Julián Está bueno, Julián Y ahora nos vamos Al año 94 No es cierto, Karin Sí, vamos a ir un poco Para atrás en el tiempo Al año 94 Para ver un episodio De Sin Condena En este caso El del caso Maradona Y vamos a verlo A Manuel Vicente Compartiendo escena Con Pipo Luque Y con Héctor Calori Mira Pero no es solamente El periodismo La gente en general Eso se puede palpar En la calle Todos quieren que Diego Esté Inclusive yo Tuve la oportunidad De hablar con el presidente Y me sugirió Que sería bueno Que Diego Esté jugando Entonces yo creo que Todos sentimos Que puede ser solución Y quizás sea solución Puede ser, puede ser, puede ser Una solución Pero hay una red ya Que es un mundial Y hay que estar listo Para enfrentar un mundial Bueno, bueno Para la mano Hugo Que vos sabés que Si Diego quiere Se pone a tono Empieza a laburar Y no va a venir No, no, pero no nos olvidemos De lo que pasó Rosario Con este muchacho Yo no digo nada Pero no nos olvidemos No seamos giles Y no nos hagamos Los boludos De cómo está la situación A ver Yo quisiera que este muchacho Esté con el plantel Con los mundiales Entonces deja de decir Pelotudeces y escuchame Porque yo lo que te estoy explicando Es que Diego Se va a poner a tono Va a empezar a laburar Digo, está muy gordo Para jugar un mundial Y además Está solo gordo Hay varias cositas Que hay que dejar Para jugar un mundial No, no, no ¿Qué es lo que está hablando? Muchacho, por favor ¿De qué estás hablando? Escuchame una cosa El mundial es un gran negocio Entonces yo te pregunto ¿Vos querés o no Estar en el negocio? Sí Así me gusta Bueno Contamos con Diego entonces Alberto Sí, condena Fue una De verdad Un año verteginoso Un programa bizarro Sí, sí Sí, tenía Yo cuando hicimos la pasada Dije Algunos tenían que tener condena Pero bueno Y mirá lo que pasa Que uno de la escena No te quiso mandar un mensaje Quiso venir directamente al piso Así que va a pasar Nuestro segundo invitado El señor Héctor Calori Ah, bueno Qué jóvenes que estaban Qué jóvenes Qué jóvenes ¿Cómo andas Héctor? ¿Qué es esto? Éramos chiquilines Yo dije No puede ser No puede ser tan jóvenes ¿Qué haces? Bien ¿Qué haces? Sentate Héctor, por favor Bueno, bueno Bienvenido Un gusto Un gusto, gracias Gracias por la invitación Ahí te veíamos con Pipo Luque Y con Manuel Sí, sí Bueno, ese fue un ciclo Extraordinario Por los permisos que nos daba El pelado Ledo Ledo, claro Y porque se tocaban temas increíbles En una semana se resolvían Situaciones increíbles Como decir Qué bárbaro este tipo Qué cabeza Cómo resuelve tan rápidamente Y nos ponía a nosotros En situaciones Súper apremiantes a veces Porque las resolvíamos también En esa impronta De querer resolver todo rápido Lo hacíamos Y el resultado fue maravilloso Porque se contaron Todos los casos Sabidos y por haber De la criminología argentina Pará, y no había redes en esa época No había Si hubiera pasado Imagínate con las redes Imagínate con las redes Claro Claro No, no Fue un programa realmente maravilloso Maravilloso Que extrañamos Bueno, vamos a despedir a nuestra primer invitada ¿La pasó bien? Pero es increíblemente ¿Puede volver mañana? Pero sí Pero increíble En verdad Yo conozco el programa Pero realmente me han sorprendido Gratamente Me han emocionado Y les agradezco de verdad No, por favor Gracias a vos Gracias a vos